Gracias, presidenta. ¿Cómo tienen pensado garantizar la seguridad en la salud de las personas en el Hospital Clínico Universitario de Edificio Rondilla, teniendo en cuenta el amianto y otros componentes peligrosos que se encuentran en esas instalaciones? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, señoría, aplicando la normativa que establecen las disposiciones fundamentalmente de la Administración del Estado en materia de prevención de riesgos laborales y, fundamentalmente, tanto en lo que afecta a los servicios propios de la Gerencia General de Salud como, en su caso, a las empresas de mantenimiento, a las empresas constructoras, etc. Hasta la fecha no ha sido necesario realizar intervenciones que supongan manipulación de instalaciones en las que pueda existir el apresenciamiento, que es lo que regula, como bien conoce su señoría, la legislación en materia fundamentalmente vinculada a la prevención de riesgos laborales. De manera que existen previsiones, tanto en los servicios propios como en los servicios que contratemos, para la aplicación de esa normativa. Creo que es exigente, que es razonable y así se hace en cada una de nuestras intervenciones. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Pascual Álvarez. Gracias, presidenta. La mayoría de los edificios construidos en las décadas de los 60 y 70 siguen teniendo amianto y otros componentes contaminantes sobre cuya peligrosidad ahora minimizan ustedes los efectos con respuestas como no hay peligro solo si se fractura y salen al aire los pequeños componentes de fibra, lo iremos retirando progresivamente, ya estamos elaborando un censo de edificios con amianto, respuestas engañosas. Las consecuencias para la salud del problema que estamos planteando y, como ha ocurrido otras tantas veces, tardan años en aparecer. Pero esto, no resolver este problema, debería de ser un delito de los que no prescribieran. Hay algo en la política, en el trabajo, en la vida, que se llama responsabilidad. Sean ustedes responsables en el ejercicio de esta actividad tan noble que llamamos política y que tiene una finalidad muy clara, que es el bien común. El pasado mes de junio mi grupo, mediante preguntas escritas, se interesó si se reunían las condiciones necesarias para la apertura de las nuevas zonas del Hospital Clínico Universitario Edificio Rondilla y sobre si se ha realizado un estudio de salubridad de estas zonas que se van a habilitar para no poner en peligro la salud de trabajadores y pacientes. La respuesta que dan es tan ambigua, que dicen, en cuanto a la presencia de amianto que suele encontrarse bajantes, posiblemente encubiertas, es tan evidente que dan una respuesta para salir del paso que pudiera significar una irresponsabilidad. Les recuerdo que el pasado mes de diciembre Comisión Sobrera denunció la falta de implicación de la Consejería de Sanidad por este problema del amianto. Denunciamos un problema muy serio. Ustedes con estas respuestas lo que hacen es cubrir el trámite y aquí lo que les estamos planteando es gestión. Mire, en el 2012 les recuerdo que celebraron ustedes unas jornadas divulgativas a fin de sensibilizar a todas las partes implicadas. El objetivo de estas jornadas literalmente decía transmitir el mensaje de que el amianto sigue siendo un grave problema de carácter sanitario, que suscita una gran preocupación y al que se debe atribuir la máxima prioridad en todas las actividades preventivas con el fin de tomar medidas que garanticen la salud de los trabajadores y terceras personas. Son declaraciones suyas. Y mire, el titular que dieron a la prensa en esas jornadas del 2012 fue el amianto será retirado progresivamente de todos los edificios de Castilla y León. ¿Lo han cumplido? ¿Lo están cumpliendo? Pues no. No están en sus objetivos. A utilizar un edificio que tendría que haber sido limpiado de amianto y otros elementos contaminantes, hace muchos años lo denominan ustedes optimizar recursos y mejorar la asistencia prestada. Pero no explican a la opinión pública qué agentes están en el aire, en el agua, en las instalaciones, porque no hay que crear alarma social, que viene a ser un eufemismo. De esto cuesta mucho dinero. La salud, proteger la salud, es cuestión de derechos. Y concretamente el problema del amianto, como el de otros componentes, requiere una gran inversión. Pero ustedes establecen otras prioridades. Entonces, concluyo y la verdad creo que… Concluye allá, señora Pascual. No se entretenga más. Pues lo doy por terminado. Gracias, presidenta. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Bien, señoría. Usted plantea algo más allá que el cumplimiento de las normas, de las directivas europeas, de las leyes españolas, incluso de las normas autonómicas. Me parece muy razonable, pero yo creo que aquí hay que decir, en sede parlamentaria, que usted lo ha señalado. La práctica totalidad de las edificaciones construidas en los años 50, 70 e incluso 80, y hasta los inicios de los 90, utilizaron en algunas de sus instalaciones materiales que tienen, lo que podemos denominar genéricamente como amianto. Y lo que nos dice la legislación es que la existencia de amianto en algunas de esas instalaciones no supone un riesgo para los usuarios ni para los profesionales. Lo que supone un riesgo es su manipulación. Y, por lo tanto, ahí es donde tenemos que actuar. ¿Por qué cree usted que las normas del Estado lo vinculan y se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicionamiento? ¿Por qué cree usted que se vincula a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Porque es ahí donde se produce el riesgo, con la manipulación, y es ahí donde nosotros debemos actuar. Pero no me diga que estamos quietos y tranquilos con esta cuestión. Usted hace referencia a unas jornadas. Nosotros hemos hecho reuniones con los equipos de atención primaria informando de estas cuestiones. Tenemos una unidad específica de valoración de los trabajadores. Hemos creado un censo de personas afectadas. Por cierto, en España, los casos conocidos de enfermedades relacionadas con el amianto se deben a la exposición laboral de los trabajadores por su trabajo, por la manipulación de determinados productos. Y, en algunos casos, de familiares, cuando está vinculado al uso de la ropa de trabajo también en el domicilio privado. Hemos hecho un censo de afectados. Tenemos hecho el censo de empresas. Estamos cumpliendo toda la regulación. Y, naturalmente, en el edificio Rondilla lo seguiremos haciendo. Usted quiere ir mucho más allá y parece que su solución sería derruir todos los edificios construidos en esa época. Y nosotros lo que tenemos que hacer, insisto, es cumplir la legislación en esta materia como estamos haciendo. Muchas gracias.